Yo como peino café en mi amor Llevan tostado a un lado Escucha mi acento al hablar Soy un inglés en Nueva York Bajando por la quinta avenida Con un vasón al caminar Lo llevo a donde quiera que voy Soy un inglés en Nueva York Oh, extranjero, legal y extranjero Soy un inglés en Nueva York Oh, extranjero, legal y extranjero Soy un inglés en Nueva York Si los modales a un hombre harán Entonces un héroe serás Eso te lleva a sufrir y sonreír Sé tú mismo, no importa el que diga Oh, extranjero, legal y extranjero Soy un inglés en Nueva York Oh, extranjero, legal y extranjero Soy un inglés en Nueva York También si hay propiedad De dar notoriedad Tendrías terminar siendo solo tú Amabilidad y solidar Es raro en esta puta sociedad Una vela brilla mucho más que el sol A ver si cantamos de nuevo, chiquillos Tenemos ganas de cantar esta tarde o no Tenemos ganas de cantar esta tarde o no Están puro comiendo Siente rico el olor igual desde acá Se siente rico el olor Puedes secar un poquito más la bobe Secarla un poquito, secarla Tiene mucho Dice Vamos, más fuerte dice Para matar a un hombre basta mucho más Que muchas lacrimógenas que tiran Que una pistola para disparar Poco a poco ustedes lo entenderán Caminarán Caminarán y nunca correrán Si para controlar a un hombre basta mucho más Que muchas lacrimógenas que tiran Eso Eso tarde o temprano se devolverá, chiquillos Caminarás y nunca correrás Caminarás y nunca correrás Caminarás y nunca correrás Sé tú mismo No importa el que dirán A ver, comence Sé tú mismo No importa el que dirán Sé tú mismo Sé tú mismo No importa el que dirán Sean ustedes mismos Que no importa el que dirán Oh, extranjero Legal y extranjero Soy un inglés en Nueva York Oh, extranjero Legal y extranjero Soy un inglés en Nueva York 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 Soy un mapuche Marín Chihuahua Aquí en Concepción 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 Muchas gracias Eso, la cara dice Pa, 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 pa Yo quiero ver Quiero entender Porque hay algo más allá que encontrar Solo hay que levantar la cabeza y contigo Yo quiero ser tú Y quiero entender Porque hay algo más allá que encontrar Solo hay que levantar la cabeza Y ya no ves más Solo hay que continuar Un aplauso para el señor regalto a ella en el bajo, por favor, Beto El aplauso para Juanito en las percusiones también, maestro ¿Por qué hay que continuar? No hay que continuar No hay que mirar atrás Porque hay que continuar No hay que mirar atrás Porque hay que continuar No hay que mirar atrás No hay que mirar atrás No hay queullen ¡Sólo hay que continuar la lucha, chiquillos! El impulso de poder vivir en paz es lo que nos mueve. Esta canción desde el gran Víctor Jara lleva por titular el derecho de vivir en paz. ¡Sólo hay que continuar la lucha, chiquillos! ¡Sólo hay que continuar la lucha, chiquillos! El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea del Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de su arrozal y el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napal. La luna es una explosión que funde todo el clamor del derecho de vivir en paz. ¡Sólo hay que continuar la lucha, chiquillos! ¡Sólo hay que continuar la lucha, chiquillos! ¡Sólo hay que continuar la lucha, chiquillos! Digo con esta canción es fuego de puro amor. Es palomo al palomar Colmigo del olivar Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz Es el canto universal Cadena que hará triunfar El derecho de vivir en paz 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 Si poder es vivir una historia que haga sentir Que el pueblo mapuche es más, la historia reivindicará Vamos arriba, que se escuche fuerte Ahora recién estamos sabiendo de la represión que vivían nuestros hermanos mapuche en la Ucrania hace mucho tiempo Ahora no está tocando duro acá en la ciudad Así que tengamos conciencia con nuestros hermanos mapuche Dice Hoy la historia bien nos muestra Y es testigo del ayer De los sueños de esta tierra Que a este hombre vieron nacer Se ha encendido la llama De luchar por los ancestros Porque igual va tu reclamar Recuperar lo que hoy es nuestro Y así poderlo es vivir Una historia que haga sentir Que el pueblo mapuche es más La historia reivindicará Marichihuegos Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos Chau Muchas gracias, chau